Se trata de los hombres de apellidos Rojas Porras y Tenorio Quesada, quienes son vecinos de Taras, en Cartago. A estos sujetos se les detuvo justo en esta zona cuando levantaron la alerta al transitar con un vehículo sin placas. La fuerza pública ejecutó la persecución, ya que el carro mostraba características similares con el cual se han venido ejecutando asaltos en la provincia Brumosa. Al revisar el vehículo, los oficiales encontraron lo que podría ser 250 dosis de marihuana, 34 puntas de cocaína y 20 piedras de crack. A estos se les suma tres teléfonos celulares, 100.000 colones en efectivo y una libreta de apuntes con nombres, direcciones y teléfonos. Al sitio se hizo presente los oficiales del OIJ y el fiscal de turno. Tras ser trasladados a las cerdas de la fuerza pública, ahora los hombres están a las órdenes de las autoridades.